Buenos días y bienvenidos a nuestra celebración de la Santa Misa. Hoy es el trigésimo primer domingo del tiempo ordinario. Nuestro celebrante es el padre Ernesto Rodríguez, coordinador del Ministerio Hispano de la Diócesis de Youngstown. Yo soy Judy Hernández de la parroquia Cristo Buen Pastor de Camo, Ohio. Nuestro amor, juntos y entiernes nuestras vidas, la ley es presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que fundó, somos un pueblo que camina sin cesar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, en este trigésimo primer domingo del tiempo ordinario, preparémonos con todo nuestro corazón para celebrar estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la diestra de Dios Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, a cuya gracia se debe el que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente. Concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y dijo, Teme al Señor tu Dios y guarda sus preceptos y mandatos que yo te transmito hoy a ti, tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cúmplalos siempre y así prolongarás tu vida. Escucha, pues, Israel, guárdalos y ponlos en práctica, para que seas feliz y te multipliques. Así serás feliz, como ha hecho el Señor, el Dios de tus padres, y te multiplicará en una tierra que emana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu arma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Palabra de Dios. Te lo amo, Señor. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. El Dios que me protege y me libera. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando envoque al Señor de mi esperanza, al punto, mi libro, de mi enemigo. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Bendito sea, Señor, que me proteges. Que tú, mi salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, durante la Antigua Alianza hubo muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesús tenía un sacerdocio eterno, porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios. Ya que viven eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía. Santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos. Que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas. Primero por sus pecados y después por los del pueblo. Porque esto lo hizo de una vez para siempre. Ofreciéndose a sí mismo. Porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades. Pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el Hijo eterno perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien, maestro, tienes razón. Cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él y que amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, llamar al prójimo como a uno mismo. Vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Jesús, y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, cada vez que yo pregunto al auditorio, ¿cuántos están convencidos que existe en el mundo amor? No me causa sorpresa que la respuesta es que nadie levanta la mano. Lo curioso de esto es que no lo hago en un auditorio ateo, que no cree en Dios, sino a un auditorio cristiano. Claro, ¿cómo la gente va a creer en el amor si el uso de la palabra amor en nuestro diario vocabulario no representa en verdad su verdadero significado? Por ejemplo, escuchamos muchas veces que se dice, yo amo mi carro, yo amo mi perro, yo amo mi gato. Y dentro de mí, yo digo, claro, ¿cómo no van a prestar más atención al perro, al gato, al carro, que no hablan, y que son completamente dependientes de sus amos o dueños? En cambio, los seres humanos tenemos un gran miedo de atrevernos a amar verdaderamente a otro ser humano, sea quien sea, porque al final a nadie le gusta ser herido. Y para disimular nuestros afectos, somos expertos en decir a los demás, I love you, como quien dice comúnmente, hola, ¿cómo estás? mirando al otro lado y pasando rápidamente por el costado de esa persona. ¿Cómo uno puede creer en el amor si muchos chantajeamos a la gente con el fin de lograr nuestros gustos? Si no, ¿cómo se tratan los recién enamorados? No tienen ni un mes de conocidos y ya existe la presión de uno al otro para ir a la cama. Y si no van, existe el melodrama de uno diciendo, tú no me quieres, tú no me respetas como tu pareja. No, hijito, tú, que eres un aguantado que quieres lograr tu propio gusto de cualquier forma. ¿Han visto que usualmente se llama la relación sexual entre dos personas muy románticamente hacer el amor? Cuando de amor no tiene nada porque en muchos casos se abusa de la otra o del otro para sentir solo placer y más cuando se da con preservativos. Queridos hermanos y hermanas, el gran problema en nuestra sociedad es que hemos abusado del término amor para tratar de obtener nuestros propios placeres sin importar mucho los demás. Y lo que sucede es que la palabra amor la hemos separado de la realidad de compromiso mutuo, de responsabilidad. Hoy en día se duda que una persona pueda amar porque estamos acostumbrados a ser testigos de los conflictos internos que se originan entre dos personas que se empezaron a tratar como grandes amores. El verdadero amor es un sentimiento entre dos personas que son semejantes en su naturaleza. Por eso no se puede amar a un perro o a una casa o a un carro porque no son semejantes en naturaleza al ser humano. No hay esa corresponsabilidad ni entendimiento mutuo sobre la realidad que se experimenta. Se puede valorar la importancia del perro de la casa, del carro para la satisfacción personal del ser humano. Pero darle un valor mayor a los animales que la que tiene un ser humano implica desnaturalizar esa realidad. Por ejemplo, darle al perro mayor importancia que al marido o a los otros parientes o conocidos al punto de dejar enorme cantidad de dinero como herencia cuando sus parientes sufren pobreza es un gran golpe contra la dignidad de la misma vida humana. Dios es amor y es amor no porque es el creador del mundo y tenga sentimientos de admiración por todo lo bueno que ha generado. Dios es amor por la sola razón que es trino tres personas con una misma naturaleza. El Padre y el Hijo comparten entre sí plenamente la totalidad del amor en el Espíritu y esa maravilla de amor pleno se rebalsa al punto que tuvieron a bien crear seres semejantes a ellos en la naturaleza espiritual para que la eternidad tuviera diferentes expresiones de ese amor tan grande. Eso somos cada uno de nosotros con nuestras diferencias. Ser diferentes no significa ser inferiores y o completamente ajenos o extraños a los otros. Claro, enfatizando las experiencias del mundo a lo largo de la historia humana, los reyes, príncipes, nobles o gobernantes siempre de alguna u otra forma se han considerado como superiores que el resto privilegiados con la gran mayoría. Sin embargo, Dios destruye esa imagen de frialdad entre las relaciones humanas establecidas por castas o estratos sociales. Dios se nos revela antes que nada como padre. En ese sentido, el sentimiento de inferioridad del ser humano frente a los dioses o grupos gobernantes se desinflan, desaparecen. Por otro lado, las diferencias en el trabajo de cada ser humano en vez de distanciarnos como extraños ante los ojos de Dios Padre nos permite apreciar el valor de la solidaridad. Por la semejanza que tenemos con Dios, estamos llamados a compartir la vida entre iguales, dejando nuestros sentimientos de inferioridad o superioridad y dejar ese mundo que nos empuja a creer que el amor es un sentimiento disfrazado del propio egoísmo para empezar a ver primero desde los ojos de Dios Padre donde el valor de cada ser humano es más importante que cualquier animal, mascota, propiedad o dinero y donde el verdadero amor empieza cuando estemos dispuestos a ser vulnerables frente a los demás, a ser responsables y comprometidos en nuestras relaciones humanas serias más allá de nuestro propio gusto o disgusto. queridos hermanos presentemos a Dios nuestras oraciones por las necesidades de la iglesia y por todos sus miembros roguemos al Señor Señor escucha nuestras oraciones por las elecciones justas y pacíficas por los servidores públicos comprometidos a servir a los más fúnebres a defender la santidad de la vida roguemos al Señor Señor escucha nuestras oraciones por los maestros que ayudan a los alumnos a crecer en cuerpo mente y espíritu roguemos al Señor Señor escucha nuestras oraciones Señor Dios acoge estas oraciones que te presentamos hoy en el nombre de tu amado hijo nuestro Señor Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Amén Amén. Amén. Oren, hermanas y hermanos, para que mi sacrificio y el de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para agradar a la gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y nos obtenga la plenitud de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias Padre Santo. Siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que he hecho hombre por obra del Espíritu Santo. Y nacido de María la Virgen. Fuera nuestro Salvador y Redentor. Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección. Extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada. Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congre en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jorge y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador Jesucristo, digamos confiadamente a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, conceles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Gracias por ver el video. Oremos. Te rogamos Señor que aumente en nosotros la acción de tu poder. Y que alimentados con estos sacramentos celestiales tu favor nos disponga para alcanzar las promesas que contienen. Por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos y hermanas recuerden que el amor no es fácil. El amor implica compromiso mutuo. Complica responsabilidad entre iguales. Y por eso implica también vulnerabilidad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que el Señor Dios de la bondad siempre nos bendiga en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Amén. La misa ha terminado. Podemos ir en la paz de Cristo. Señor, te damos gracias a Dios. Hoy Señor, te damos gracias por la vida en la tierra y el sol. Hoy Señor, queremos caspar las grandesas de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida. Tus manos amazlan mi barro. Mi alma es tu aliento divino. Tu sonrisa en mis ojos está. Hoy Señor, te damos gracias por la vida en la tierra y el sol. Hoy Señor, queremos cantar las grandesas de tu amor. Gracias, Padre, mi vida.